Un millón, Mike Crack, bien, felicidades loco Ha abierto tantos mundos, nunca abandona el rumbo Ya seguía en sus pies, por eso lo ama todo el mundo Felicidades Mike Crack y espero que te guste Un millón de Mike y cienes, ya eres tan youtuber Tú ves, sienta, escucha lo que inventa Me creas de fascina con historias suculenta ¿Qué es lo que revienta? En comparación, es el perro más sorero que ha conocido todo Si es que ladra, grita, muérdete, mastica Te empuja la lava, mediante corazón se excita Y es Cristina Vita, que lo sabes tú Con hambre, eso es de su lado, será rey de todos los nubes Suave y calentito, Dios de los perritos Todo lo que quieres, tener muchos diamantitos Lo único que sana, el oro y la manzana Por eso sana sana, cuento de rana Si no se sana hoy, que lo haga la manzana El oro, la manzana Mike Crack Mike Crack nos ha enseñado Que nunca hay que rendirse Pues los sueños se cumplen Pero fácil, nunca esticen Si tú quieres soñar No sueñes una vida Pues vive un sueño, Mike Y verás como tú lo pillas Y tu pequeño, te apareció Amarillo y eléctrico, después no se encontró No entiendo la sorpresa No entiendo nada Y lo único que sabe Soy Pikachu, Mike Soy Pikachu, Mike Soy Pikachu, Mike Soy Pikachu, Mike Ha abierto tantos fundos Nunca abandona el rumbo Que seguía en sus pies Por eso lo ama todo el mundo Felicidades, Mike Y espero que te guste Un millón de Mikeys Tienes, ya eres tú un youtuber Mike Crack nos ha enseñado Que nunca hay que rendirse Pues los sueños se cumplen Pero fácil, nunca existen Si tú quieres soñar No sueñes una vida Pues vive un sueño, Mike Y verás como lo pillas Bien Ja, 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 ja Trasplay Felicidad por ese millón, Mike Crack Ese millón, Mike Crack